Volkswagen Virtus, un compacto extra grande. Al parecer, Volkswagen en México no quiere dejar espacio sin explotar en el competido segmento de los sedanes compactos en donde empezaba con el Gol y ahora se consolida con el Vento, el Jetta y el completamente nuevo Volkswagen Virtus. El Virtus es un auto que en dimensiones se acerca por muy poco al Jetta, pero con un paquete de equipamiento y motorización reducido para ofrecer un precio competitivo. En cuanto a diseño, el Volkswagen Virtus luce con el mismo estilo que sus hermanos, pero en un paquete combinado. Por ejemplo, el frente está claramente inspirado o mejor dicho copiado de su hermano el polo europeo, mientras que los laterales y la parte trasera son una clara alusión a lo visto en el Jetta. Los faros lucen cristalinos y no son tan abombados, rematan en las defensas con cortes angulados que forman una V, o bien una punta de flecha apuntando hacia afuera. Los faros son halógenos, solo se incluyen luces LED en una hilera a los costados de las luces de niebla. Dichos LEDs solo sirven de iluminación diurna. En la parte trasera, las calaveras y un ligero alerón que remata la parte superior de la cajuela es algo que nos recuerda mucho al Volkswagen Jetta. Un detalle que se agradece es que incluye luces direccionales en los espejos retrovisores. En resumen, podemos decir que el Virtus, debido a su extremo parecido con el Jetta, cubre un aspecto aspiracional para aquellos que todavía no alcanzan el sueño del Jetta. Una vez en el interior y cuando accedemos a la cabina, es donde observamos la verdadera esencia del Volkswagen Virtus, un gran espacio interior. En todo el interior, tanto el tablero como casi todos los forros son de plástico rígido, que si bien no es una delicia al tacto, tampoco resultan tan rígidos como una superficie exfoliante. El armado o ensamble, como en casi todos los modelos Volkswagen, es bueno, se siente sólido y no encontramos crujidos o sonidos parásitos que resulten molestos. Nos queda claro que el nuevo Virtus fue forzado a sacrificar confort y equipamiento en aras de mantener un precio competitivo. Prueba de ello es el cuadro de instrumentos, el cual cuenta con dos diales análogos, uno para el velocímetro y otro para el tacómetro, y al centro encontramos una pequeña pantalla que nos indica algunas funciones de la computadora de viaje. Esta es una configuración ya clásica y muy conocida en otros modelos de la marca. Este es uno de los grandes detalles en donde Volkswagen ahorró por así decirlo, pues este modelo, al menos en sus versiones más equipadas en Sudamérica, ofrece un tablero digital. En la parte media del tablero, encontramos el centro de encuentro entretenimiento, el cual incorpora una pantalla táctil a color de 6.5 pulgadas que incorpora las aplicaciones Android Audio y Apple CarPlay. Su sistema de sonido es cumplidoras secas. No tiene nada que presumir. Cuenta con una conexión para USB para las plazas delanteras y otra para las plazas traseras. Como corona, en la parte superior del tablero se incorpora un dispositivo para sujetar el teléfono celular, el cual resulta un tanto contradictorio, pues cualquier teléfono inteligente de gama media ya permite gestionarse con las aplicaciones antes descritas. Quizá sea muy útil para quienes lo usan para dar servicio en Uber, VD o cualquiera de este tipo de aplicaciones, pero a nuestro parecer resulta redundante. Los controles del aire acondicionado son análogos, funcionan perfecto, pero le restan modernidad al conjunto. A nuestro parecer, otro detalle que Volkswagen utiliza para reducir precio. En los detalles que se agradecen, está el volante, que incorpora botones multifunciones que permiten controlar el sistema de entretenimiento y el teléfono. Los asientos delanteros son bastante cómodos, solo hay la posibilidad con forros en tela, así que si busca piel, confórmese con verla de sus brazos. En nuestra lista de deseos, creemos que al Virtus le vendría bien ofrecer una llave de presencia, un reposabrazo central y una cámara de reversa que nos auxilie para estacionarnos. La banca trasera es sumamente confortable. Aquí es donde admiramos uno de los principales atributos de este modelo. El espacio para piernas es quizá el mejor de su categoría, pues el Versa, pues el Nissan Versa, recordemos que se redujo bastante en este apartado. Incluso, aún con los asientos delanteros desplazados a sus límites, hay espacio para personas adultas sin problema. Pero este bodegón interior tiene un pequeño pero, y es que si mides cerca de un 80, el techo quedará muy cerca de tu cráneo. En donde el Virtus también se lleva las palmas, es gracias al espacio de cajón. Es quizá la más grande de su segmento. Incluso, tiene la posibilidad de escalonar el piso. La tapa o piso de la misma puede subirse o bajarse de acuerdo a las necesidades de espacio. El Volkswagen Virtus ofrece un interior con un diseño sobre, con un gran espacio interior, pero consideramos que ha sacrificado materiales y tecnología que lo hubieran convertido en un competidor difícil de igualar. Una vez ya manejando el Virtus, notamos que este incorpora un motor del grupo Volkswagen que ya habíamos conocido en modelos como que se utiliza y que también viene para el nuevo Ticlos. Nos referimos a un pequeño 4 cilindros de 1.6 litros con 110 caballos de fuerza. Este motor está acoplado a una caja manual automática Tictonic de 6 velocidades, que fue la que incorporaba nuestro vehículo de prueba. Esta dupla se comporta de manera confiable, pero siendo sinceros, se siente algo anestesiada. El Virtus no es un auto explosivo. Su arranque es muy progresivo. La primera marcha tiene mucho recorrido. En segunda y en tercera es donde sentimos respuesta más inmediata a nuestros impulsos sobre el acelerador. De hecho, al principio otorga una sensación de que el auto tarda mucho en responder a nuestros deseos. En ciudad, es un auto que no sufre por falta de potencia. Como dijimos, solo es lento en el arranque. Una vez en marcha, su conducción es como la de cualquier auto de su categoría. Las suspensiones, afortunadamente, no son tan rígidas como en algunos de sus hermanos menores. Y esto se agradece pues otorga sensaciones de marcha más confortables. El recorrido de sus amortiguadores ayuda en mucho a absorber las típicas impulsiones que encontramos en calles, avenidas y carreteras de nuestro México. O sea, llanar de baches y ondulaciones. En donde sentimos que le falta es en la insonorización del habitáculo, pues este deja entrar demasiado ruido del exterior. Su dirección es de lo mejor que encontramos en el vehículo. Es firme, pero sin llegar a alcanza y en carretera apunta perfecto en cuanto enfrentamos cualquier tipo de culpa. En situaciones de rebase, hay que tomarse las cosas con calma. Como dijimos, su progresión es lenta, por lo que hay que asegurarse de contar con tiempo y metros suficientes para no sentirnos comprometidos. El consumo de combustible lo podemos considerar bueno. En ciudad obtuvimos 11.9 kilómetros por litro, mientras que en carretera alcanzamos los 15.7 kilómetros por litro. La verdad, números muy respetables. Ahora bien, el Virtus llegó en un momento clave al mercado. Sin embargo, la competencia no la tendrá sencilla, pues el nuevo Nissan Versa y el próximo a lanzarse Chevrolet Onix harán que muchos clientes se lo piensen con calma. En el caso del Nissan Versa, hay una amplia oferta de opciones que cubren muchos faltantes de equipamiento del Virtus, mientras que el próximo Chevrolet Onix incorpora un motor de tres cilindros turbo que promete gran respuesta y economía de combustible. Es por ello que no nos explicamos por qué Volkswagen no se atrevió a traer una versión más equipada y con el motor de un litro turbo que ofrece para el mercado sudamericano. Esto sin duda lo hubiera convertido en la referencia del segmento. Los ejecutivos de Volkswagen alegan que estuviera elevado el precio demasiado, lo que lo pondría en competencia con su hermano mayor en dieta. Pero bueno, habrá que esperar a ver cuál será la respuesta ante la llegada de estos modelos. Fuera de lo anterior, y en conclusión, podemos decir que el Volkswagen Virtus es una buena oferta en el segmento de los autos compactos, que acarician un escalón de funciones digno de un auto compacto. La calidad de ensamble y su tren motriz garantizan que el nuevo Virtus sea un auto duradero y económico, pero con la ventaja que rescata ese aspecto aspiracional para quien siempre ha querido dieta, pero que su presupuesto todavía no le permite llegar a ese escalón. Gracias por ver el video.